para cámaras por eso un poquito más para aquí lo mismo marco aquí aquí Vicente Caldo y tú allí así me lo dejo por aquí hola buenas tardes ahora es la presentación de los jugadores nuevos Tom Ripoll y Marcos Vales las últimas adquisiciones junto con Garrido del Real Murcia y lo que hay que considerar es que tengan en cuenta que vienen a una ciudad que está considerada como la séptima de España a un club que ha estado 80 temporadas entre segunda y primera división y que eso ya es el aliciente más importante que puede tener un jugador les doy la bienvenida que defiendan ese escudo con todas sus fuerzas y con toda su alma y que vienen a una gran ciudad y a un gran club no sé si conocían no sé si conocían el estadio pero también puede estar catalogado como de los mejores de España y creo que es muy motivante el hecho de formar parte activa en la plantilla en la plantilla del primer equipo para dar lo mejor de cada uno en beneficio y para conseguir los puntos necesarios que nos den la posibilidad de pasar a la siguiente fase de ascenso ese es mi deseo y también les deseo por supuesto que tengan mucha suerte que la suerte suya va a ser la del Real Murcia y que se cuiden y que se entreguen a una tarea tan bonita como es la de ser futbolista y pertenecer a este club Buenas tardes Lo primero le doy la bienvenida tanto a Tom como a Marcos la predisposición enseguida como decimos siempre y la ilusión de querer unirse al proyecto y bueno Tom es un jugador de banda con recorrido con buena llegada desde segunda línea y rápido al espacio con mucha visión a pesar de ser joven con experiencia en segunda B y Marcos o bueno delantero fuerte físicamente con buena capacidad de trabajo muy dinámico que va bien al espacio y que yo creo que los dos jugadores como el resto que están llegando van a sumar mucho para conseguir el objetivo daros la bienvenida y ojalá pues entre todos consigamos los objetivos esta temporada vale Julio conviate con Tom que si se me vino no va y así ¿yo? no Julio ¿no me gustaron? la oración eh la oración de buenas tardes eh desde el principio desde el momento de que se me contacta para para la opción de llegar a Real Murcia yo yo casi no tuve ninguna duda creo que es un proyecto muy emocionante muy muy ambicioso y quería formar parte de ello creo que es un equipazo es un club impresionante eh junto con su afición con la ciudad y con el estadio y desde el primer momento tuve claro que era una oportunidad para para seguir expresando y para seguir haciéndolo bien en este gran club ¿qué tal? muy buenas bienvenido a Murcia ¿qué tal ha sido este par de días que llevas ya a la ciudad con los compañeros con el equipo? bien un poco frenéticos porque al final eh fue todo un poco última hora y nada llegamos hace dos tres días no estamos quedando aún en el hotel estamos aquí un poco adaptándonos pero la verdad lo que lo que he podido ver en cuanto a clima sobre todo muy bien y muy contento ¿sientes un poco la presión que tiene Real Murcia por conseguir el objetivo? obviamente al final es un gran club que no se merece estar en segunda B se merece estar mucho más arriba y al final en cada entrenamiento en cada partido se tiene que se tiene que notar esa presión y esa responsabilidad de cada uno de que al final este club tiene que ir para arriba ¿qué puede aportar Tom Ricó a la Universidad Pública? ¿cuáles son las virtudes del jugadorista? como bien ha dicho antes Julio creo que soy un jugador rápido pegado a la línea los extremos de espacio y poner centro y básicamente es eso dar profundidad dar opciones a mis compañeros cuando en algunas situaciones dadas yo no sé si ha hablado con Adrián ya y sobre todo porque como tiene ficha del B del filial también ha hablado muchas del 1 si bueno yo al final vine a ser un jugador del Real Murcia yo voy a estar en dinámica del primer equipo voy a intentar jugar y a ganarme todos los minutos posibles en segunda B con el primer equipo y aportar mi neto de arena como todos los jugadores a partir de ahí yo a dar mi máximo y a disfrutar y a rendir en los minutos que me gana bienvenido por la confianza propositada todos los que han hecho posible este fichaje por supuesto que estoy consciente a qué club he venido un club tan histórico por eso me siento tan orgulloso me siento privilegiado por favor a parte de este club e intentaré hacer las cosas bien y voy a intentar demostrar en cada partido respecto a la adaptación al club y al Murcia pues el club me ha acogido desde el primer día que pisé este estadio y los compañeros muy bien me han acogido muy bien muy majos y la verdad es que muy contento igual que le preguntaba a Tom ¿qué crees que puedes darle al equipo? esa faceta que dicen de ti en Arceciras de delantero tanque y tal ¿qué le puedo proporcionar al equipo? verticalidad sacrificio soy una persona que me gusta exigirme y me gusta darlo todo en el campo y por supuesto que voy a defender voy a intentar defender esta camiseta con todas las ganas posibles con la ilusión por la que he venido y por supuesto por la confianza Marcos eres el siguiente delantero de la Jumbi ¿tienes siempre un poco la presión de uno de los principales no vuelve si no viene ningún delantero ¿puedes sentir la presión del control? uno de los anuncios tras la salida de... bueno es verdad que el delantero que se ha ido Chumbi ha dejado un poco el historial alto porque al final ha metido 6 goles pero la cosa es intentar estar con la mente tranquila porque al final como ya cada partido es una disputa es como una final ya hay presión y si ya me meto a presión a mí mismo pues al final no voy a intentar concentrarme en el partido y al final es intentar despejar la mente y intentar hacer las cosas bien ¿te ves que te dudas para el 15 de semana? porque está la baja del progusto ¿eso tiene que no hacer? bueno respecto al partido a partir de hoy yo creo que las cosas se han hecho bien me he visto bien con las sensaciones y me veo títula y no me veo porque también acabo de llegar entonces y el sistema de juego también del míster va a correr a mí porque al míster le gusta jugar directo y yo soy un jugador rápido vertical que me gusta correr a los espacios buscar las palabras de esas ¿vale? pero van a cambiarse y mientras si tenía alguna pregunta para Julio vamos a hablar ¿qué tal Julio? buenas tardes ¿cómo se afrontan estos últimos días o últimas horas del mercado? bueno como llevamos estos últimos días al final estando preparados para cualquier cualquier cosa que pueda suceder como llevamos desde el principio porque al final sí es cierto que en el mercado en el que estamos han ocurrido cosas que no pretendíamos ¿no? esperemos que esté todo tranquilo y al final pues bueno cerremos el mercado con con la mejor plantilla que pensemos para afrontar el final de esta moderna ¿no? yo también que le haga la pregunta del delantero que la gente está preguntando ¿quiere saber si se va a reforzar el Real Mujia con otro delantero va a acudir al mercado? se estaba hablando en las últimas horas comentaba el diario hace la posibilidad de que llegase venta siempre respondo lo mismo nosotros estamos estamos preparados para cualquier situación vemos a un montón de jugadores sabemos con la posición en la que se encuentran unos con equipos otros que pues bueno pues si están en el paro extranjero al final lo que lo que podamos y si salgo para para mejorar ¿no? siempre a lo mejor a lo mejor hemos criado no ahora en este mercado solo sino en verano haber traído otros jugadores a lo mejor y no han podido ser al final confiamos en los que vienen en este caso hoy Stone y en Marcos y si están aquí es porque confiamos en ellos si no no habríamos traído a estos jugadores solo por traerlos ¿no? ¿y a esta hora tenemos algún delantero o algún repuesto que esté cerca de llegar al Real Luchas? como te digo ahora mismo estamos en la plantilla 22 fichas completas ya te digo y pues surgió si un delantero o como he dicho en otras ocasiones al final es lo que surja y lo que lo que se pueda en el mercado una cosa a veces lo que queremos y otra cosa lo que nos tenemos que adaptar que es como el caso que te decía antes al final van pues son seis salidas si no me equivoco y nosotros no pretendíamos que hubiera seis salidas se han dado así pues bueno pues evidentemente tienen que venir siete jugadores como han venido ¿no? Julio si llegas delantero ¿se valora la baja de Pedrosa o baja de la ficha de Yari González? nosotros lo valoramos pero no lo vamos a decir públicamente ni a qué jugador ni a qué jugador porque ahora mismo al día en este momento no hay nada entonces al no haber nada es no ponernos a pensar en qué jugador puede ser o puede ser al final como te digo es un encaje que vamos haciendo que por ejemplo con la entrada de Carrillo a ser su 23 pues nos ha dado en esa posición que buscábamos un señor ¿no? entonces por eso te digo pero si no hubiéramos podido traer a Carrillo en este caso pues a lo mejor teníamos que haber planteado otra cosa entonces según va surgiendo el tema y los jugadores que pueden venir y que realmente nosotros podemos traer pues bueno pues a partir de ahí es como funcionamos Gracias